¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar Villa del Júcar, es una reserva de 2008 elaborado por la cooperativa San Isidro en Villalgordo del Júcar, la provincia de Albacete, y ha amparado en la denominación de origen La Manchá, vinos de color y sabor universal. A la vista presenta un rojo pijota de capa media con reflejo rubí, muy limpio, muy brillante y con el ribete algo anaranjado. Aromas a frutos rojos en sazón con algún recuerdo acostado de la barrica. Recuerdos principalmente a endrina, a pozos de té rojo, a zumo de rándanos, algún recuerdo a ciruela seca y un lejano toque de especias como hoja de tabaco y pimienta rosa. Tiene un paso a boca estructurado, potente, de peso en boca, robusto, un tanino maduro, muy calibrado el alcohol y un poco justo a largo, algo licoroso. Pienso que este vino estará perfectamente servido sin una copa un poquito más amplia que esta, perfectamente sobre los 16 y 18 grados, no más allá para que no destaque el carácter licoroso y que tendrá un buen acompañante en cualquier tipo de queso curado, de pasta de carne o un paté de perdiz y sobre todo cualquier tipo de asado de carne roja. Pero sobre todo lo más importante e indispensable es que se disfrute siempre de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha mancha. Salud y mucha mancha.